Un fiscal de la seccional Cesar judicializó a Alex David Arroyo Ariza, alias Alita, luego de ser capturado por informado de la Policía Nacional cuando transitaba por un sector del barrio Brisa de la Popa de Baidupar. Según la investigación, se pudo determinar que contra Arroyo Ariza existía una orden de captura por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Asimismo, se evidenció que el implicado aparece en el cartel de los más buscados en el Cesar. Luego de avalar los elementos materiales probatorios y los argumentos de la Fiscalía, el juez cuarto penal municipal de Baidupar impuso medidas restrictivas de la libertad en centro carcelario en contra del implicado.